La revolución bolivariana tiene el gusto de poner a la orden de quien? Del pueblo. Pareciera, decía nuestro querido hermano el padre, que precisamente el sumo pontífice es el máximo constructor de puentes, ese es el significado que tienen en verdad. Papa es el constructor de puentes, Cristo es el constructor de puentes. Hoy lo que estamos nosotros, nosotros estamos aquí solo cumpliendo una orden que dio nuestro pueblo, que solicita nuestro pueblo, nuestro pueblo. De manera que hoy dejamos formalmente abierto, inaugurado el paso por este puente y que chillen los que tengan que chillar. Yo me imagino que ellos no van a pasar por aquí, sino que dan la vuelta por allá por otro lado. Que se vayan para allá por parares, pues a dar la vuelta, porque ellos no están de acuerdo con este puente. ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva Hugo Chávez! ¡Que viva Monaga! ¡Que viva Yelixa! ¡Que viva la patria! ¡Que viva nuestro pueblo! ¡Que viva todo! ¡Como, como, como, como! Ya va, ya, aguántalo, ya, aguántalo, ya, aguántalo. Bueno, en estos momentos procedemos, pues, por parte de nuestro diputado a dar por inaugurado el puente que va a servir para conectar al sur del estado Monagas y, bueno, esta noche en el Mazo Dando estaremos acompañando al pueblo, acompaña a nuestro diputado en la realización del Mazo Dando y nosotros queremos hoy dar gracias a Dios, dar gracias al presidente Nicolás Maduro, a nuestro comandante eterno por esta obra que se ha construido para beneficio de los monaguenses y de todos los venezolanos que por este puente transitan. Queremos reconocer la loable labor de la empresa contratista de Pérez Guerra, un camarada también de aquí de Monagas, quien fue el ingeniero inspector de este puente, construido para 100 años, pensando en revolución.